hola qué tal bienvenidos de vuelta a la isla donde estoy jugando ahora como un tenontosaurio y acabo de aparecer y me salieron estos tipos creo que son ya pero no sé por qué me están siguiendo no sé está medio extraño la verdad me siguen siguiendo qué rayos ok supongo que tengo familia no sé callan mi compa solamente va a traerme enemigos a mí la verdad pero bueno tengo que ir al santuario este si ven esos simbolitos de como una palmera tengo que llegar allá la pregunta es por dónde qué hora son las 15 a ver si llego dios santo yo traía por ahí qué rayos está lleno de ellas o sea que ahora cuando apareces aparece con una familia o cómo está el show o sea me están protegiendo eso es lo que estoy entendiendo no sé y por cierto en mis fps es van reviene eso es bueno es por allá abajo a ver escucho muchos tenos pero no sé si son ya o si son gente y hasta el domo no me digas que están ahí abajo y si tengo que bajar de alguna forma creo que por aquí una bajada de hecho soy yo o no se ve tan bien como la anterior vez que jugué presiento como que se viera como con granulado o no sé no sé se ve medio extraño pero eso sí esta zona está súper bonita eh me encanta miren por aquí se puede bajar por aquí se puede bajar he visto que mucha gente se ha quejado de ese nuevo parche porque los cambios de la estamina no les gustó para nada pero bueno yo como he jugado dinosaurios como el vepiosaurios y el gallinimus casi no lo he notado la verdad bueno sí con el gallinimus sí lo noté porque tardaba mucho en regenerar eso sí creo que me dejaron en paz o se atoraron una de dos pero por aquí debería estar la zona a ver a ver a ver a ver escuchan cocodrilos uy dios es que ve que bonito se ve ahora el bosque mucho más bonito oh mira un laguito un laguito pequeño imagino que aquí no hay cocodrilos ¿verdad? y pum me sale uno ¿se imaginan? no pero creo que no a ver a ver a ver rápido 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 ya casi llegamos dios como tarda ahí está vámonos estamos a punto de llegar es más no hay otra comida por aquí es lo único ¿verdad? esto de los santuarios se supone que es un lugar para los pequeñines donde van a poder conseguir su comida no lo he probado así que a ver qué tal está esto tengo entendido que una vez que creces lo suficiente te van a atacar unas abejas y te van a sacar del santuario eso tengo entendido oh está bonita esta zona está muy amplia creo que de hecho aquí hay una bajada ¿verdad? algo me dice que sí ah pero por aquí creo que se baja ¿verdad? no no manches esta está ya ¿en serio? no manches ojalá hubiera una forma de bajar más rápido por aquí o tal vez si me supiera el mapa podría bajar más fácilmente lo que no me gusta mucho de esto de los santuarios es que tienes que ir a comer ahí sí o sí cuando eres pequeño o sea me gustaría tener la opción de poder buscar yo mi comida y si la encuentro pues bien ¿no? no tener que ir hasta acá y encontrar la comida aquí hay un conejito hola ¿por aquí se puede bajar? Simón perfecto tampoco estaba tan lejos la bajada por lo menos y está bastante rápido bajar mira una vez que encuentro la bajada es pum 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 hacia abajo eso me agrada eso me agrada y estos caminitos se imaginan que cuando estén los humanos y ya tengan formas de viajar por ejemplo vehículos creo que dijeron que a lo mejor metían un jeep o algo así un jeep chiquito eso estaría chido bueno no será tan chido cuando te atropellen ¿no? como dinosaurio pero ay no ¿por dónde rayos es? ¡vamos por Dios! ay no tengo que cruzar esto ¿en serio? ¡oh! ¡corre! aquí está ¡vamos! 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 ¡ay no! ¡ay! ¡corre! hay un cocodrilo ahí enfrente ¡corre! 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 no me ha visto no me ha visto no me ha visto de hecho no me vio perfecto lo bueno es que el tenontosaurio nada bastante rápido no sé dónde rayos estoy la verdad sí es cierto que hay mucha montaña en este mapa muchos acantilados son visibles por lo menos pero aún así es un rollo subir es cierto que le da un toque más de como ¡wow! mira nomás que suena tan grande pero es un rollo querer subirlo por aquí a lo mejor a ver estoy bien perdido a ver voy a terminar siendo adulto antes de llegar arriba por aquí no ¿por dónde rayos se sube? estoy a punto aquí está mira vámonos para adentro ¡wow! oh mira qué perrón ok hay que buscar comida ahora que creo que son como unos hongos la pregunta es ¿dónde? ¿dónde está? me pregunto si pueden entrar los trudones aquí yo imagino que sí o sea pueden entrar pero los matarían las abejas esa es mi pregunta no estoy muy seguro la verdad ¡eh! abejas mira hablando de ¿podré comer? no no creo ¿pero dónde rayos está esa comida pues? ¿cómo son? me gustaría saberlo la verdad ¿aló? comidita honguitos aquí están ahí está bien 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 en teoría debería darme simón me da todos los nutrientes es todo ahora nos quedamos aquí hasta que vamos a crecer y nos vamos ah no me da casi nada no puede ser ¿en serio? ¿es lo único que me da? ¿cuánto? ¿cuánto me dio? 12% no hombre tengo que encontrar más a ver pues uy dios esta zona está peligrosa ¿eh? es como un ¿cómo se llama esto? ¡uepa! un jardín de niños por así decirlo donde hay un montón de juegos por así decirlo dije dos veces por así decirlo pero sí es como un jardín de niños o un un parque de juegos parece ser también para chiquitines pero no encuentro más comida que eso es lo que me interesa aquí hay más ok es todo come ahí está pero me da bien poquito pensé que me iba a dar bastante más a lo mejor te da poquito porque no quieren que crezcas al 100% o más bien que te pongas a buscar bastante por toda la zona no sé no estoy muy seguro pero ya no veo más oh mira que bonito una cueva ala que perrón ¿eh? y todo esto está en los santuarios oh que perrón me encanta oye si me gustó la idea de los santuarios o sea te dan un incentivo a seguir jugando cuando eres pequeñito yo creo y fíjate que he visto muchas quejas de ellos pero principalmente porque los campean yo creo pero pues bueno parece que me tocó suerte porque no había nadie campeándolo dios hay un tronco por aquí mira que perrón que chido y me encanta eh dios por cierto si bien mi skin muy fea es porque en realidad está más bonita solamente que como soy pequeño no se ve tan bien ya la verán cuando crezca si es que llego a ser adulto claro uy dios cuidado está grande la zona eh miren hasta allá se ve que abarca huepa listo estamos llenos ahora hay que esperar a crecer un poquito y nos vamos de esta zona ¿para dónde me voy? sería buena pregunta acá abajo ¿dónde queda? sigue siendo el santuario ¿verdad? no creo que aquí abajo se sale del santuario ok me quedaré por aquí escondidito aquí mire creo que las abejas me están empezando a atacar sí ¿verdad? sí tengo que salir tengo que salir pero no veo nada ¿por qué neblina? ¿por aquí? creo que sí ya tampoco quepo por esta zona que tan grande soy ok por aquí creo que estoy afuera ¿eh? ¿ya no puedo entrar? creo que no ay ¿ahora dónde voy? ya no tengo comida pues tengo que aguantar con esto hasta que hasta que crezca no sé mira me voy a quedar por aquí y si veo que parece que sí me quieren atacar ¿eh? está haciendo como soniditos el tenentosaurio no me ha bajado la vida así que supongo que estoy bien todavía sí mira ya me sale el símbolo de migración yo creo que ya me tengo que ir sí pues vámonos gracias santuario por darme comidilla ahora tengo que encontrar también bebida bueno agua no bebida ¿por dónde me puedo ir? ¿por acá? ahí está el río puedo conseguir agua ahí la cosa es que no me mate un dinosocus ay 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 a ver ¿qué tal me va? Dios los FPS aquí están valiendo por aquí está el puente puedo cruzar por aquí es todo es todo es todo creo recordar que era por aquí se subía y podemos llegar al puente creo que mis FPS están bajando por la niebla más que nada puede ser puede ser ok debería estar la zona por aquí en teoría ay 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 volvimos a donde aparecí eh ay dios me dio miedo ¿quién lo diría? ¿quién lo diría? estamos donde aparecimos creo que está en donde estaba el lago gigante creo que ahí es la zona de migración ah no ahí está el lago entonces ¿dónde rayes? ¿qué rayes? pues voy a aprovechar para llegar a tomar agua a ver a ver a ver rápidamente espero que no haya nada que me pueda matar ¿qué tan grande soy? soy adolescente está demasiado abierta esta zona no me inspira confianza ay un carnotauro un carnotauro un carnotauro está grandecito o sea no está tan grande ¿no? pero si me hace pedazos yo creo eh mira hay otro telantosaurio pero creo que es ia al parecer en esta zona hay muchas ias de telantosaurio a lo que estoy viendo esa me ignoró al parecer a lo mejor ignoran a los que son adolescentes yo que sé yo que sé yo que sé aquí está la zona de migración perfecto aquí hay comidita perfecto maravilloso y que es lo que como por cierto esto parece no sé una flor creo que se llama amoranto o algo así no sé espera vamos a ver aquí montanash pero esto no es ah fireweed ¿será eso? no sé parece no parece montanash o si es no no parece montanash tampoco parece radish radish flower podría ser eh no sé cómo es la flor de la radish para que vea otro tipo de comida ¿no? en primera ¿dónde hay agua? hasta allá ¿verdad? vamos a oler en lejanía a ver si encuentro algo de tomar no no nada en serio hay un montón de comida eso sí mucha mucha comida por aquí parece que hay más comida aquí esto sí parece que es radish hay un amiguito hola ¿qué tal? ¿cómo estás? aunque tú tienes que ir a los santuarios ¿no? amiguito no creo que puedas comer comida de grande parece que le vale pero bueno debe de haber un santuario por esta zona o sea en vez de tener que ir caminando hasta allá que haya un santuario por aquí sería chido ok por aquí está aquí está el lago habrán cocodrilos aquí será complicado ¿no? porque uy de hecho acabo de escuchar uno pequeño pero ¿qué está diciendo? estaría complicado ¿no? porque para llegar aquí tendrían que atravesar un rollo de tierra ¿no? pero ya crucemos los dedos hay un tiranodoro enfrente ¿lo puedo matar? muerto lo siento tenía que hacerlo y para atacar sigue siendo así ¿verdad? sí por aquí escucho un estegosaurio hola ¿qué tal? ¿qué tal? es buena gente bueno todavía no confío en él completamente porque luego te pegan un culetazo y valiste madre ¿no hay ningún otro dino por aquí? parece que no ni modo voy a tomar un poco de agua oh shit no lo vi ok corre 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 vale madres no sé si estoy vivo no lo sé bro no hombre estoy muertísimo F bueno ni modo me terminé cambiando otro servidor porque en el otro ya no había tanta gente y en este también daban o sea te crecían automáticamente así que dije que ofertón y así que aquí estamos con una manadita a ver que show que nos depara el destino ¿a dónde van por cierto? ¿y por qué este tipo parece que está con la pierna fracturada? no no parece que no van hacia el lago a lo mejor ¿eh? maybe maybe ay no se escuchan muchos carnotauros va a ser un rollo por aquí mira qué bonito con la niebla y con la lluvia dios qué hermoso qué bonito ya está amaneciendo creo que en este servidor y en el anterior que estaba suelen quitar la noche bueno no la quitan completamente no o sea simplemente la aceleran a lo que tengo entendido ay mira pueden ver mi skin completa déjenme ver un lugar donde pegue la luz bien no aquí no ¿a dónde van esos tipos? dios qué miedo siento que en cualquier punto me pueden traicionar aunque dijeron que querían ah mira aquí van ok ok dijeron que querían hacer un ay dios un nido ok ok oh aquí está el domo gigante este ¿habrá una entrada? maybe eh maybe se escuchan muchos ultra raptors por ahí dios santo qué miedo mira qué chido holy moly holy moly y sé que por aquí nunca se han encontrado un Deinosukus y pum me sale ¿no? ¿se imaginan? mejor me callo que luego me la aplican pero miren mi skin es como blanca con negro y rojo no sé si se logra apreciar completamente ¿por dónde hay luz? por allá arriba ah aquí hicieron hicieron otro está hicieron otro grupo no sé por qué bueno pues ellos se van a poner el nido yo voy a andar por aquí miren les voy a enseñar en la luz esta si es que puedo subir claro aquí miren para que vean un poquito se ve genial ¿eh? uy Dios cuidado no me voy a romper la pierna ¿habrá otro camino por ahí? sí ¿verdad? ¿pero llevar alguna parte en específico? no sé ah lo están haciendo debajo del puente miren para que vean como el telentosaurio hace su nido ¿ya está hecho? creo que sí oye eso fue rápido ¿qué rayos? qué rápido el problema es que no hay forma no hay forma de quitar los nombres pero bueno no pasa nada no pasa nada el este usaurio siempre ha sido así de chiquito no sé lo siento súper chiquito no sé por qué me di cuenta que casi tenemos la misma skin ese tipo y yo miren qué perrón somos hermanos de una cuna perdida o como se dice hermanos perdidos así suena mejor no más que él tiene la espalda de color blanca yo la tengo de color negra qué bonito qué bonito no me inspiran mucha confianza los estegosaurios pero bueno sí me gusta el nuevo mapa está muy bonito qué rayos se buggeó el que hay nimos no hombre compa o se crasheó no sé qué le pasó a mi compa bueno F por él mira qué bonito se sentaron todos ahí con los huevitos no creo que nadie vaya a tomar los huevos eso sí no hay mucha gente que toma huevos principalmente porque no hay ninguna ventaja en tomarlos la verdad así que no lo sé no lo sé quién sabe qué está haciendo mi compa quiere saltar no no saltes compa no saltes estaba intentando investigar qué había por allá pero no hay nada no hay entrada para los domos todavía tranquilo viejo no hay entrada para los domos todavía dicen que en los domos se supone que va a haber diferentes biomas por ejemplo puede haber un domo que tenga un bioma de nieve o un bioma de desierto o cosas así cosas así qué están haciendo se están pegando un baño a gustísimo eh a gustísimo está muy chill esta zona ahora que lo pienso ve nomás dios qué hermoso vean esta vista lo voy a intentar grabar a ver si puedo tomar una foto después párense todos párense todos sí 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 para la foto para la foto bueno a ver si se puede porque estoy con el modo de replay así que maybe si se puede vamos a ver después lo checo lo quito y ya está ve nomás a lo mejor ellos también están grabando y por eso están haciendo la pose estaría chido pero ve nomás ok listos aunque vino la niebla la niebla la niebla la riega la verdad pero bueno no importa no te vayas a ahogar tú hay un teranodono ahí arriba qué está haciendo qué está haciendo mi compa mira un bebé un bebé qué bonito qué bonito qué hermoso ahí se unió otro tipo terantosaurio sí vamos por comida aventura por la comida ah el peter se va a quedar en el nido ok y no se ve nada dios santo va a ser complicado llegar allá aunque veo que no hay muchos depredadores por esta zona así que estaremos bien ok por aquí debería haber comida mira de hecho ahí hay comida de ese tipo y también hay de este vamos para allá vamos para allá voy para aquella de aquí ok ah y ya recordé se llamaba amarant esta planta amarant en español también se dice amarant no sé amaranta no no me acuerdo a ver ahí está listo vamos a buscar la otra que me vendría bien la la de los hexágonos esa esa de ahí es un hexágono uno dos tres cuatro cinco seis sí es un hexágono uy otro estego me hizo un ataque what no me inspira mucha confianza eh vámonos de regreso ya estamos llenos dios soy yo o está empeorando la niebla pareciera que sí ¿no? no veo nada tuvieron bebés no manches o solamente son más tenentosaurios no sé a ver a ver a ver a ver a ver vamos 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 y no nos trajimos nada de comer ups vamos 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 huepa cuidado compa se acaba de partir las piernas mi compa cuidado dios está todo jodido eso le pasa por andar de apurado ¿qué hora son? las 18 vamos 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 con esta bajada qué bonitos qué bonitos oh mira nomás qué bonitos neta no pensé no pensé que fueran a tener todos los bebés qué pedo qué bonito míralos qué rayos les están escupiendo bueno vomitando más bien y mis FPS están valiendo aquí sígueme pit por aquí se sube mira un carro carro querrá agua solamente parece que solamente quiere agua en teoría debería ser fácil de matarlo parece que solamente quiere agua me espera mucha confianza no 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 creo que sea tan tonto como para ir contra tres senantosaurios bueno cuatro si contamos a al que está cuidando el nido no parece que se está yendo ok pues creo que ya lo dejaría por aquí ya se están desconectando todos y ya va a cerrar el servidor bueno va a reiniciar no va a cerrar pero no sé si voy a volver a meterme ya veré ya veré pero bueno espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima bye bye no sé si no 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 no